Secretos del Titanic que aún sorprenden al mundo. Hace casi aproximadamente 110 años que se presentó uno de los desastres más trágicos y famosos en toda la historia del mundo. Ya que el 15 de abril de 1912, justo a las 2.20 am, se hundió uno de los barcos más lujosos y seguro que se habrían construido, llamado el Titanic. Aún, existen algunos secretos de este incidente que sorprende al mundo, y estos son. 1. La pasajera americana y también actriz del cine mudo, Dorsey Gibson, fue una de los sobrevivientes del terrible suceso. Y en cuanto llegó a New York, comenzó a filmar Salvados del Titanic, la cual fue la primera película que describió los hechos del incidente. Además, la actriz usó la misma vestimenta y zapatos. Justo tal cual estaba vestida al momento del terrible suceso. Y aunque esta película tuvo éxito, solo vive en la memoria de los recuerdos, ya que la única copia que se conocía, se destruyó en un incendio. 2. Frederick Fleet y Reginald Leigh, quienes eran los vigías de la nave, no pudieron tener acceso a prismáticos en el viaje, y fue por esto que no pudieron ver lejos. Y el segundo oficial que se encontraba a bordo, tuvo que ser reemplazado a último minuto antes de partir, y este personaje, olvidó entregar la llave del casillero donde se encontraban los prismáticos del Titanic. Todo parece indicar que la llave apareció en una subasta que se llevó a cabo en 2010, y que se vendió por más de 130 mil dólares. 3. Con el afán de publicar cosas del suceso a primera hora, muchos periódicos hicieron que muchas familias y seres queridos, tuvieran falsas esperanzas. Periódicos como The World, no reportaron ninguna fatalidad, al igual que el Daily Mail y el Belfast Telegram. En cambio el New York Times, se dieron indicios de que probablemente se trataban de 1.250 muertos. 4. La enfermera y también azafata, by Elit Yesev, es considerada como la mujer más afortunada o en casos más desafortunada en todo el mundo. Y se le dice así porque pudo sobrevivir al hundimiento de tres barcos, en los que se encuentran el RMS Olympic, el Britannic y el Titanic. Pero lamentablemente, del Britannic, escapó con vida pero con una grave lesión en la cabeza. 5. Existe una novela que anticipó todo el desastre ocurrido, y se trata de Futility, quien fue escrita por el estadounidense Morgan Robertson. Fue publicada en el año de 1898, justo 14 años antes de la tragedia. Esta novela, se centró en el hundimiento de un barco que era parte de la ficción llamado Titán. Y hay muchas similitudes entre el hundimiento del barco de la novela con el real Titanic. 6. La película tan famosa del Titanic, fue aún más cara que el mismo barco. El Titanic llegó a tener el costo de alrededor de 7.5 millones de dólares en 1912, pero según una calculadora de inflación, esto equivale a un total de 190 millones de dólares. Pero el presupuesto de la película de James Cameron, fue de 200 millones de dólares. 7. El Titanic aunque era el barco más grande en todo el mundo, se tardaron 73 años en poder encontrarlo. Todos los restos del barco, se encontraron en 1985, y todo parece indicar que fue durante una misión secreta que se encontraba en marcha por parte de la armada en medio de la Guerra Fría. Y justo cuando se encontró el barco, se pudieron confirmar los informes que indicaban que el barco se partió en dos, ya que fue un tema demasiado discutido. Existieron unos 15 testigos que juraron en sus declaraciones que el Titanic sí se partió en dos, pero fueron ignorados porque todo indicaba que la nave se había hundido intacta. 8. El Titanic llevaba a bordo 15.000 botellas de cerveza, 1.000 botellas de vino y 850 botellas de licor. Además de 8.000 cigarrillos. Pero todo ese alcohol y cigarros no eran lo único, ya que se encontraban también 75.000 kilos de carne en buen estado, 7.500 kilos de cerdo, 1.000 barras de pan, cerca de 36.000 naranjas y 40.000 huevos. 9. La nave tenía cuatro chimeneas, pero la cuarta, no sirvió, ya que solo estaba por estética y ventilación. Y por último, la película de James Cameron, no fue la única en contar la historia de la tragedia. Ya que hubo una versión nazi de este suceso, en donde culpaban a los británicos por todo lo sucedido. Esta película causó un gran escándalo, por todas sus incoherencias.